Que onda manga de blancos yo soy fofa y el día de hoy llega el momentos más esperado por toda latinoamérica unida, voy a estar construyendo esta cosa pero completamente de cobre, para aquellos que no sepan cuantos lingotes necesito para completar este reto, yo tampoco, bueno comencemos. Bueno me voy manga de petes los odio bye. La puta madre que me paleo, bueno no, esperen, yo necesito cobre porque iba a ir al nether, claramente el cobre se encuentra en el end. Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La puta madre no encuentro nada de cobre? ¿Puede ser que no haya cobre en el endo? No, no hay manera, yo estoy seguro de que aquí debe de haber. ¿Ya vieron hijos de puta? Yo lo sabía. Unos momentos después. ¿Qué onda pendejos? Actualización rápida, decidí construirme una pequeña base ya que he estado minando aquí durante mucho tiempo, como 5 minutos, bueno me seguiré toteando digo minando. Gente llevo demasiado tiempo en este lugar, los endermans me están volviendo loco, me estoy corrompiendo, me estoy volviendo racista. Miren nada más mi cofre blancos, ¿a poco no es satisfactorio? Miren nada más cuánto cobre no es eso satisfactorio. Súper satisfactorio ¿verdad? Demasiado satisfactorio, esto es muy satisfactorio, por Dios esto es demasiado satisfacto. ¿Qué onda pa como estás? Yo, em... Ah bueno me alegra, ¿sabías que el cobre tarda 50 días en Minecraft para oxidarse? Oh en serio, no lo sabía tú sabes mucho, se sonroja. No, me lo acabo de inventar. ¿Sabías que hay una pija enorme detrás de ti? ¿Dónde? Hey west up man, how you doing my bro? Hable bien carajo. ¿Por qué no tengo que estar en escupo en agresiva monodinera? ¿Por qué no tengo que estar en escupo en los estados? Estoy loco. Estoy loco. No, 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 no. Uf, ¿cuánto cobre llevo? ¿Sólo dos? Esto no puede ser posible, debo acelerar esto. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Al crear una maquinaria que se encargue de extraer la vida a las criaturas cuadrúpedas conocidas como Creeper, es la forma más eficiente de conseguir los recursos necesarios para la creación de dinamita. Que con la pólvora de la granja podrás minar más fácil con TNT. Oh, sí claro, en realidad yo solo quería ver cómo se la meten al Creeper pero tienes razón, es buena idea. Fofi. Que que eres bendito. Escucha que estás haciendo un bicón, pensé que esto te podría servir. ¿Qué debo hacer a cambio? Oh, ya sabes. Espera un segundo, estoy haciendo un bicón de cobre, para que chotas necesito oro. Fofi. ¿Quieres oro? Oye Rubio, escuchaste que Fofa va a terminar el bicón de cobre. Oye Rubio, escuchaste que Fofa va a terminar el bicón de cobre. Oye Rubio, escuchaste que Fofa va a terminar el bicón de cobre. Finalmente. Fofa va a terminar el bicón de cobre. Dejen de cuiarme encima hijos de perra. ¡Gracias! El bicón de cobre Su costo fue demasiado hasta para mí Tenerlo de frente me la pone bien dura digo digo He dejado todo para terminarlo Me he toteado demasiado y todos los que estaban en mi vida se han ido Siento una pija en el culo y que a lo único que me puedo aferrar ahora es mi propia creación Ya no existe el imperio 15 Solamente estoy yo Así que aquí los espero boludos para un 500 contra 1 A ver si pueden conmigo hijos de No olviden suscribirse y darle like si quieren más parodías así No en serio sé dónde viven Suscríbanse ahora mismo o llegaré a sus casas y les voy a meter mi espada por el lado